Soy Inmaculada Marín, soy la gerente de Mailboxes en Badajoz. Mailboxes es una franquicia de envíos internacionales. Nosotros enviamos mercancía y paquetería y documentación a todo el mundo. Nuestro cliente principal estaría centrado en empresas que sean exportadoras, que manden sus productos, sus muestras, fuera de España, sobre todo fuera de la Unión Europea, porque todo lo que conlleva ese trabajo se lo vamos a hacer nosotros. Les vamos a orientar y les vamos a ayudar a exportar su mercancía. Soy Inmaculada Marín, Mailboxes.